¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Ark, nuevamente Ark de Mods. Bien, como veis, estoy con mi Tila Coleo y ya los le vi a la tope. Obviamente he aumentado el máximo niveles que pueden tener estos animales salvajes, llegan al nivel 350 más o menos. Le he subido un poco los niveles, si alguien me lo pregunta, por el tema de equipararlos un poco a los animales mods, que vamos añadiendo, ya sabéis, me habéis pedido muchos mods, el Core Extinction, el tema del Monster Hunter. Si pongo animales, los oficiales de Ark al lado de ellos, obviamente los oficiales de Ark van a ser destrozados, ¿vale? Digamos que los leveados puedo subirle más niveles y equipararlos un poco en fuerza a lo que sería un animal de mod. Así más o menos, pues son algo útil y podemos usarlos, si no, si me encuentro un animal de mod aquí, me va a destrozar Tila Coleo, si o sí, si es salvaje. O sea, si es un oficial normal. El caso que bueno, vamos a lo que vamos, vamos a ir a domesticar un macho, un Tila Coleo macho, para hacerlo criar con este. Estoy preparando lo que, bueno, técnicamente ahora mismo lo que estoy haciendo es farmeando piel, porque estoy preparando lo que sería la mejora de las armaduras de mis Arlosaurus, que me queda una por mejorar, una montura. Tenemos un Curupeco, vamos a pasar de él, si no me va a salir un Devidyo con una mala hostia, que no veas. Es brutal el tema del Devidyo, las encerronas que hace con el Curupeco. Pues eso, voy a seguir mejorando las armaduras, tengo que mejorarlas todas, lo máximo que pueda, para que los Arlosaurus aguanten el invite del boss, ¿vale? Y puedan tanquear ese daño y pueda ser, pues eso, destrozado. El caso es que bueno, lleva un poquito de tiempo... He matado a un Trodon sin querer y es raro que esté solo. Solamente está ese Trodon, tío. Pues sí, solamente parece que está ese Trodon. A ver, aquí no vemos nada. Bueno, bueno, estos Terezinosaurus... A ver, no sé cuánta piel da el Terezinosaurus, si os digo la verdad. ¡Wow! Se ha escapó el Tapejara. La madre que lo parió, se me ha escapado. Hace mucho que no tengo un Tapejara y la verdad es que me gustaban bastante los Tapejara, estaban bastante chulos. Vamos a ver. Este no sé con qué se está peleando, pero yo me lo voy a cargar. Vamos, ya lo hemos visto con qué, con un Raptor. Vamos, venga, Terezinosaurus fuera. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, perfecto, sí señor. Bueno, eh, eh, ando 500 de piel, no está mal. Es que antes he escuchado... Es que en esta zona de aquí hay varios curupecos y hay con bastante cuidado. A ver si me ha encontrado... Eh, hay un Rattian allí. Hay un Rattalus, ese es un Rattalus, creo. No, es una Rattian, una Pini Rattian. De nivel 56. Eh, nos está atacando al Carno. ¿What? Mira, 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 nos está atacando a ese Carno, ¿por qué? Está Bug. Creo que está Bug. Bueno, voy a matar antes a este. Vamos a ver si lo puedo... Bueno, a ver primero si puedo matarlo, salvaje. De momento estamos aguantando bien que lo invite. Vamos a ver. De momento está solamente gruñendo. Y ya, bueno, 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 bueno. ¿Qué destrozo le hemos hecho en un segundo? Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Perce. No viene nadie raro del Monster Hunter. No me ha saltado nada a la cabeza, ¿vale? Voy con cuidado porque el Monster Hunter funciona de aquella manera. Y de pronto te salta cualquier bicho encima, ¿sabes? Cuando le pegas a otro. Es una cosa muy rara. Así que voy con bastante cuidadito. Mira, con 200, 600 de piel. Los esteos, tío. Son los dioses con la piel. Vale, vemos un Baryonyx. Vemos a que el Ratalos como está comiendo. El Baryonyx ese le está pegando ahí al... Ahí, yo voy a... Yo voy a ir a por el Ratalos, a ver qué pasa. El Ratalos, el Ratalos... No, 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 la pirata ha matado al Kahn al final. No estaba buf. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Vaya, vaya, vaya. No sé si me he metido bien. No sé si he hecho bien en pegarme con él. Vale, ahora solamente me está mordiendo. Va bien. ¿Cuánta vida le queda a esto? Vale, le quedan 5.000 de vida. Vamos. Vamos. Ah, sí, sí. No me hace pena el daño. Sí, señor. Esto se llama farnear. Vamos. Ahora me va a dar 200 de piel, la verdad. Si me había partido de risa. vamos como vamos vamos venga le quedan 1400 1100 de 800 de vida y capturada tío sí señor 32 de piel me ha dado 32 de piel no puede ser que la parió vaya troll en fin colega va a 32 de piel vaya de la ya fe este barión y se va a caer obviamente y me ha cogido la espalda vamos a ver nuestro amigo de chalicotenio a ver cuánto da el chalicotenio me he quedado en blanco no sabía decir el nombre de chalicotenio 300 de piel aquí hay otro aquí hay otro aquí otro aquí otro y no sé por qué me está fallando la tecla del ratón en la que tengo el sprint está fallando no estoy todo bien no sé bien por qué bueno otra tortuguita al final me viene con bastante piel que está bastante bien pensaba irme con más yo soy sincero pero y me con cuántas llevo 7.000 de piel no está nada mal no está nada nada mal otro teresinosaurus obviamente nosotros aprovechamos ahora es un nivel 140 porque siempre pasa esto mismo cuando tengo uno sin mirar seguro que no es un 20 menos mal y hay un buque gráfico ahí ha pegado saltito en la pantalla un espino está ahí delante y se va a llevar una paliza la verdad que muy cómodo con el tilacoleo ahora que está ya leveado es una auténtica bestia vale es una auténtica máquina de destruir mundos qué nivel tiene este es un nivel esto que es un 44 44 no se veía nada bien vamos a la de 500 oye de 500 de piel o sí señor hola fino qué tal cómo estás estás tratando de la cole o vamos ahí vamos saltamos guau mordiendo en el aire sí señor y espinos 72 muertos sin esperarlo para esta skin que le hemos metido al estilo chaval ahora que el tilacoleo es cuando está leveado es un auténtico killer es un destructor de mundos y por eso quiero capturar otro vale para hacerlo cría y a ver si lo cruzamos con este encontramos uno grande y podemos hacer un súper tiracoleo sabéis un tiracoleo cheto el rey de los tiracoleos porque me está gustando mucho si no fuera por el tema de su velocidad de movimiento que no es que sea un tío muy muy ágil y tirar de hecho voy a tirar la mitad de la carne que llevo ahí porque la verdad que no me sirve para nada ese peso esta que llevo la verdad que sobre todo me gusta su forma de correr su sensación de peso está genial fijaos adiós más carne ahí vamos venga pintamos me gusta muchísimo su forma es no sé no sé me está gustando y hoy vamos a hacer criar que es lo mejor vamos a tener una súper cría de tiracoleo a ver si tenemos suerte si encontramos un 150 sería brutal encontrar un 150 sería brutal no sería genial encontrar un 50 la cosa que ya vimos la otra vez que nos costó mucho hay que buscarlo por los árboles hay que buscarlo por muchos sitios y encontrarlo no va a ser fácil bueno aquí tenemos a nuestros amigos tenemos el basilosauru tenemos al hichirosaurus y tenemos al baríonix ahí tengo que poner las puertas de vegemut la verdad para que no hayan megalodones no me preocupa que vayan a ser atacados porque no van a ser atacados seguro bueno aquí estamos bueno realmente al final mente hemos vuelto con 9500 de piel más 3500 que tiene encima no está nada nada mal vamos a ir para acá este señor pronto bueno señora pronto que lo tenemos aquí la verdad que siempre está dando vueltas vamos a subir para arriba vamos a subir aquí con bastante peso con nuestro scott y vamos a soltar aquí vale la piel vale aquí lo voy a soltar en el lugar de station la verdad que la necesitamos al final tengo bastante tengo bastante voy a mejorar mi armadura que también me hace falta para el tema de el tema del combate vamos a hacer esto de la trámica estaba metal verdad una de estación mejorar porque me pone ahora vale muy bien 350 350 brutal ya mejorar una cada uno si puedo muy bien y vamos y ahí vamos perfecto sí señor vale hemos descubierto una una mejora más eficiente de la reducción de más o sacando con esto es una cosa nueva de lugar de station ahora conoces una mejora tienes la opción de que la siguiente mejora que sea mejor más eficiente está muy bien y ahora los materiales necesito más de metal para seguir mejorando pero bueno no voy a mejorar más con esto me vale de momento y me hago un apaño brutal bueno estoy en pelota me lo voy a poner el tirón ahí estamos y se que me ha perdido mi color no mi color he vuelto a ser gris pero yo la pintaré más adelante pero está muy bien ese tema de la montura bueno hay un hay otra mesa también lo voy a enseñar dentro de los grados hay otra mesa que creo que más avanzada simplemente se ve más moderna pero a mí me gusta esta y me gusta no sé lo probaré la otra vez si es que hace cosas distintas pero esta en particular me gusta como se ve más antiguo y más tal aquí tengo ya algún powder me falta el metal por quemarlo y falta poco más y bueno aquí tengo más piel que esta piel en verdad pinta más allí porque aquí es donde la gasto sobre todo con el tema del señor el señor alosaurus la montura está siendo bestialmente cara voy a cerrar la puerta de nuestro cerco de también si está abierta ahí estamos y voy a hacer lo típico voy a recargar agua como siempre hacemos vale ahí tenemos el bronto este que nos mueve toda la cámara que fastidioso el bronto cargamos agüita muy bien genial y nuestras achatinas ahí están nuestras achatinas ya tenemos esto bien más bien más bien más cemento y fijaos todo el cemento que le sacan las achatinas es la bomba esto es la bomba absoluta le voy a soltar aquí a todos los bichos y le va a partir la cabeza si no fuera porque los halosauros hay un huevo de halosauros no lo coge el mod no lo coge qué raro que no a no le haya cogido el mod tío voy a soltarlo aquí debió cogerlo el mod y no lo ha cogido tíos creo que está muy lejos aquel le dio para coger estos huevos bueno aquí tampoco hay animales que pongan huevos en verdad no en fin vamos a ver como estamos tenemos aquí al colega tenemos carne podrida tenemos esto tenemos en mi casco y tenemos los recursos básicos lo que suelo dejar vale perfecto eso está cerrado muy bien bueno vamos a por el tiracolio tal cual vale nos vamos a por el del tirón ahora nuestro basilosaurus ahí lo tenemos nuestro barionis no hay megalodones cerca verdad no hay megalodones ni uno se acerca ya por esta zona perfecto tengo que poner una vegemut en este hueco de aquí que veis a la izquierda ese de ahí tengo que poner una vegemut de ahí vale o tengo que poner dos vegemuts aquí delante vale para acercar la zona y que no entren animales creo que lo ideal para hacer lo sencillo sería ponerlas aquí desde esa piedra de ahí hasta estas piedras de aquí dos vegemuts y cercar digamos lo que sería la entrada que no pudiera entrar ningún animal porque si no aquí van a ser tres puertas y va a ser un poco pues fastidioso no aquí creo que con una puerta cierro ahí con otra puerta cierro ahí y aquí sería dos puertas la leche mira lo que hay ahí un lagiacrus 92 al lado de mi base a ver a ver pero pensemos bien el tema pensemos bien el tema vamos a ver yo no sé si esto me va a funcionar no me va a funcionar voy a probar de este lado de aquí es un 92 es que está ahí es que está debajo del puente vamos a ver a lo mejor lo podemos hacer el tío guachala siempre pasa lo mismo siempre tengo que cambiar los planes porque no lo espero vamos a ver ahí lo tenemos sí lo tenemos tengo flechas narcóticas tengo flechas narcóticas 16 flechas narcóticas nada más y además de las normales ¿sabes? es que no sé si le puedo disparar de aquí no sé cómo se domestica en la viacruz ahí vemos ahí le hemos dado ahí le hemos dado perfecto cambio de rifle no huele la verdad vale lo tenemos abajo ahí lo tenemos no, 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 no guau, guau está como volando en el agua fijaos cómo se comporta quítate, quítate, quítate quítate la cabeza quítate la cabeza no lo veo no lo veo maldito, maldito que sale guau, he fallado no, 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 no Venga, pasa otra vez Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, 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 me ha cortado todo el camino No es justo, vamos, tío, en serio Guau, guau, lo tenemos a huevo Pero a ver cómo lo hacemos Está allí delante ahora Está pasando el tema, está pasando el tema Se va, se va, se va ¿Le estamos subiendo el torpor? ¿Le estamos subiendo? Sí, le estamos subiendo el torpor Parece que vuelve No, tío, lo teníamos a huevísimo No Ah, cuando se pone a dar vueltas es un fastidio Encima huye Esa ya no lo sabía que la tenía No está, ¿no? No está, no está, no está Ah, no, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Si estabas ahí al lado Míralo, míralo, míralo Allí, 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 allí Le he visto salir la chepa Aquí le he visto salir la chepa Vale, 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 vale Vale ¿What? ¿No le doy con el dardo? ¿Qué? ¿Nunca? Ahí le hemos dado, perfecto Ahí viene para acá mosqueado Ahí vemos otro Muy bien, dos tiritos Vamos ¡Buah! Vamos Toma ya, ahí lo llevas Vamos a ver con el catalejo ¿Cuánto torpor tiene para calcularlo? Tiene Lleva 3.000 de torpor dentro Lleva de 3.000, ¿eh? Lleva 3.000 Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Me está troleando bastísimo al final Vamos a ver Está aquí Hay música de combate ¡Oh, wow! El rayo, el rayo ¿Nos está dando el rayo? No, que se no la ha dado Porque si no hubiera saltado para atrás ¿Dónde está, tío? Ah, mira, mira Mira, lo he visto aquí Pero no Pero, ¿dónde está? No lo veo por ningún lado ¡Ay, el quexal tiene daño en el ala! Mira, míralo, míralo ¡Oh, le da! ¡Wow, wow, wow, wow! Me ha tirado la bola Me ha tirado esa bola Cuidado Cuidado con esas bolas Como le da el quexal Voy a acabar en el suelo, en el agua, ¿sabes? Voy a intentar atraerlo A una zona más fácil A ver si lo conseguimos atraer Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Ah, no, no! Está huyendo ¡Huye! ¿Pero por qué huyes? ¿Quieres ser tu amigo? Ya vine, ya vine, ya vine Ya vine, ya vine Vamos a intentar llevándolo a una zona mejor Para hacer él también bien, ¿vale? Porque nos podría salir genial Un 92, tíos ¡Uh! Vamos No es el top que podemos tener, obviamente Faltaría muchísimo Pero oye, no está nada mal Vale, vale La clave de esto Va a ser si lo conseguimos sacar fuera del agua Y no domesticarlo en el agua Quita la cabeza Ahí hemos dado de nuevo Y ahí viene de nuevo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos, salte del agua Salte del agua Que tú puedes andar fuera del agua Eso es Eso es, eso Ya te he pillado Aquí te tengo, chaval ¡Uah! Me he quedado medio... ¡Uf! La da alkexal La da alkexal Cuidado que la da alkexal Elkexal se ha parado Cuidado que elkexal se ha parado ¿Qué le pasa alkexal? Cuidado, 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 cuidado ¡Uh! ¿Qué le ha pasado alkexal? Se ha bajado Se ha bajado el suelo Vamos, otro tirito más Vamos Vamos Venga, otro más Vamos Se ha quedado parado Se ha quedado como medio... Vamos Está huyendo No huya, no huya, no huya, no huya, no huya ¡Buah! Se ha girado No, 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 no Le hemos dado de nuevo Como medio torpor Vale, ocho mil y diez mil Ocho mil y diez mil Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos por él Vamos, vamos, vamos por él ¿Cómo está mi que sale? ¿Está bien? Está allí, está allí, está allí Está allí Ocho mil y diez mil, eh Vamos, rifle, 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 rifle Vamos, vamos, vamos Quita, quita la cabeza Quita la cabeza ¡Uah, el tirito! ¡Qué tirito más guapo! ¡Uah! Mira, mira dónde se va a quedar dormido Vamos ¡Uh! ¡Vaya tiro! ¿Habéis visto ese último tiro? ¡Es brutal! ¡Y se ha dormido! ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido, tíos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¿Cómo estamos de torpor? Vale, es lento de torpor Es lento de torpor ¡Sí, señor! Y además en el puente, tío ¡Guau! Es perfectísimo Esto es perfecto ¡Guau! Al final tengo que cambiar todos los planes, tío No me lo esperaba de esto ni de coña Un lag yaku, ¿sabes? Es un 92 O sea, lo tenemos aquí en la de base Me tenéis que perdonar que cambie de planes Pero obviamente Esto se lo merece ¡Sí, señor! Aquí lo tenemos No me lo esperaba ni de lejos Y aquí tenemos al lag yacruz ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Qué guapada, tío! Ahora lo que no sé es qué tipo de carne nos mejorará No sé si será la de... La de ovis Que podríamos acercarnos a por las ovis Porque la verdad es que las ovis Nos podría venir bien, ¿sabes? Hmm Podemos salir por las ovis Y... Y a ver si podemos tirar alguna Que se ve bien En el vídeo anterior En el que fui a por ellas Me dijiste que me salté unas cuantas La verdad es que no lo he visto No lo he repasado Pero es algo evidente, ¿no? O sea, va a ser en directo En directo ves alguna Cosa que se te escapa Que vosotros en el vídeo Pues podéis pasar para atrás Y podréis verlo mejor, ¿no? Más tranquilos Pero eso sí que no me lo esperaba Este lag yacruz Sí que no me lo esperaba Ni para... Vamos a ver Vamos a ver Este está guay Este está súper bien, tíos Este también va a ser súper sencillo Si no pasa nada Y si no llega un animal Y me lo revienta Que no tiene por qué pasar Porque la verdad es que Está aquí en el puente Y esto es como si fuera un suelo más No tendremos que tener problema Vale Vamos a ver Buah, esto va a tardar bastante en Thorpor Voy a esperar una cosa Voy a esperar que le baje un poco más el Thorpor Porque también le está bajando la comida Y la comida como bien le baja bastante lento Y voy a esperar que le baje un poco Para subírselo Y mientras se está subiendo Ir a cazar la Obis Porque supongo que será la carne O sea, es la carne que ahora mismo Prefieren todos los animales Supongo que esta también la preferida Y a unas malas también vengo con Prime Meat ¿Vale? No va a ser un problema Pero vamos a esperar un poquito Que se le baje el Thorpor Cuando se le baje un poco Se lo subimos Y vamos a cazar la Obis Y lo domesticamos Ya os digo Estoy súper sorprendido Me he cambiado totalmente los planes Yo voy para hacer cría del tiracolo Y finalmente Nos vamos con un Lagiacrus Que tampoco está mal Y la verdad es que es un animal marino más Que nos viene súper bien Y bien Ya ha pasado un ratito La verdad es que le ha bajado el Thorpor A 2300 Y la comida solamente le ha bajado a 1000 O sea, es un delay bestial Le voy a subir el Thorpor Voy a meterle 70 narcóticos Que son Es bastante Thorpor Son unos 3000 y pico Más o menos de Thorpor Y con esto debería haber suficiente Para ir y volver La verdad es que le baja muy despacio Y tendremos que tener suficiente Si no, por seguridad Le metemos algo más Pero vamos Yo creo que con esto Ya va de sobrísimas O sea, no hace falta más Ni de lejos Vamos Esto ya es lo 4000 de Thorpor Sobre 6000 Y bien Nosotros vamos a ir Bueno, le está subiendo el Thorpor Voy a comprobarlo Si le funciona El Thorpor normal Le va subiendo Sí, perfecto Pues nosotros nos vamos con el Scout Y vamos a por la Obis ¿Vale? Vamos a capturar Obis Otra vez Para variar Vamos a ir por las Obis Yo supongo que es la mejor carne Que le podemos dar ¿Vale? O sea, es una Suposición mía Más que nada Porque últimamente Todos los animales de Ark Prefieren a la La carne de Obis Antes que la La prime meat Clásica normal Así que yo supongo Espero y deseo Que sea esa carne La que prefiere La que podamos Darle a nuestro A nuestro A la guía cruz Hombre, me gustaría poder Criar las Obis ¿Sabes? Para tener un suministro De carne Permanente de Obis En base Porque las crías Podemos irlas cazando Hacerlas criar Constantemente Miren una manada De los Aurus Podríamos coger Y irlas Hacéndolas criar Constantemente Y crear una granja ¿No? Sostenible de carne De hoy Pero Tenemos que encontrarla Así que hay que encontrar Lo suficiente Para hacer la granja Y de momento Y de momento eso Va a ser que no Vamos a ver Si tenemos suerte Hoy Porque últimamente Hemos tenido Bastante mala suerte Siempre se la está comiendo Algún tipo de carnívoro La verdad es que es un fastidio brutal Vamos a ver Pero de momento Por aquí no vemos nada Este bariot Lleva ahí ya Tela de tiempo Dando vueltas Severtuz Mira los ceros De momento nada Si hay un Severtuzer Que está tranquilo Y una Obis Eso no es real ¿Vale? O sea no puede ser Ahí vemos algo Es un lobo Que va por el Argentavis Eso ¿A qué le está pegando? Al mamut ¿Vale? O sea Yo lo que quiero es la carne Si no encuentro la Obis viva Me da igual Yo lo que quiero Simplemente es carne Así que Me da exactamente igual Como acaba el tema Por aquí vemos Rexes Vemos aquí Una bronca bestia Dentro de un actor En fin Ahí hay una bronca Absoluta Creo que he visto Esto es un megalocero ¿Y aquí con qué se están pegando? Severtuz con Argentavis Aquí le están Haciéndole La 13-14 A un Chalicotterium Buah Esto es súper Agresivo todo ¿No? A ver si Eso es un Vale Ahí vemos Nada Un Yagi De momento como siempre No hay pistas De ninguna Obis Viva Ya no Ni muerte ni viva Megalocero Otro megalocero El megalocero Si es sustentable Fíjate No sé si es por su velocidad Pero la Obis Tíos Es que no es muy inteligente Y la verdad es que es cazada Como si no hubiera mañana No vemos ni una Ni una Es alucinante A ver este Rex Aquí Así podemos sacarle la Prime No creo que sea muy No creo que sea muy grande No es grande No es grande Está ya bastante fútil Así que no va a haber problema Con él Fijaos que ni nos ataca El Rex No llega ni a engancharnos Vamos ahí Vamos a darle caña Y ahora encima Le está pegando ya Un Willyrena Así que sin problema Nos vamos a quitar de en medio ya Ahí son 20 O sea Sin problema ninguno Sacamos Prime Muy poca Prime Hemos sacado Hola Pero Hola Rex Estoy sacando Prime Me Estoy alucinando Mira mira Tres Prime Nada más He sacado total Pero que es esto Tío El Argentavis Puede ser que tenga poco de amaje Pero Tampoco Tampoco Si que no me esperaba yo Vamos Tampoco puedo perder Aquí media hora Me estoy pegando Con el Argentavis Más grande El pueblo ¿Verdad? Vamos A ver Paso de ti Paso de ti Olímpicamente Voy a bajar por aquí A ver si vemos Alguna Obis Por esta zona de aquí Ahí está atacando Esos Terex A un Megalo Cero ¿Cuántas Prime llevo? Solo 9 Primes Chaval Eso si que no me lo esperaba Ni de lejos Mira aquí Vemos que le están pegando Aquí Dos Prime Que me he llevado De Sargentavis Cuatro Primes Perfecto Vamos a ver Esos Terex ¿Qué nivel tiene Rex? Un 40 y pico ¿No? Vemos otro Rex más Me piro Porque ese combate Si que no me interesa Dos Rexes Voy a bajarme la vida Porque sí Omega Lucero Huyendo para arriba Una buena fuente También de Prime Son los Mammoths Que no son muy grandes Suelen ser buenos Para farmear Prime Vamos a ver Si lo conseguimos Venga Vamos 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 ¡Guau! ¿Qué me ha escupido, tío? El Yagi El Yagi me ha escupido ¡Guau! Vaya traba me ha hecho Vamos Dos Prime Cinco Prime Siete Vamos Vale Suficiente Venga, aquí vemos que va a caer otro Estoy aprovechando de los Rexes ahora Vamos Vamos Le estoy quitando toda la carne al Rex Ahí estamos El Yagi me está atacando a mí Me piro de ahí A ver, ¿cuántas Prime tengo? Tengo 25 Prime Bueno, perfecto Vamos a ir por acá Vale Ya tengo Prime Por si acaso No encuentro ninguna Ninguna Obis Con 25 Prime Debería de valer sin problema Y ahora la cosa es La verdad que da gusto Que la Prime se estaque Con el tema del mod Porque ya sabemos Lo que es en un oficial Ir con una Prime Otra Prime Otra Prime Otra Prime Otra Prime Y ir una a una Vamos a ver por aquí No vemos nada Dos Obis Dos Obis Tengo Prime Un macho 12 Me llevo la hembra Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo la hembra Me llevo la hembra Luego no encontré ni un macho Me la llevo Pues no la voy a matar No la voy a matar O sea, una viva no la voy a matar O sea, lo podemos saltamear Lo podemos criar ¿Aquí hay otra? No, no Era un megalocero Era un megalocero Voy a meter por aquí Ah, por estas rampas de aquí Suelen estar No voy a mirar yo nunca tan alto Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, señor O sea, no voy a ir y volver Porque sé que cuando vuelva Aquel macho ya ha muerto Y será un viaje estúpido Pero Por lo menos tenemos uno Por lo menos nos vamos con una Obis Y mi primera Obis domesticada Brutal Guau, qué guapo el Titanosaurus S Está genial Mi primera Obis, tíos Mi primera Obis Y mi primera Guilla Cruz Hoy va a ser un día perfecto No voy a domesticarla hoy No, no voy a dar tiempo Si no, el vídeo iba a ser muy largo Pero lo dejaré en base Para domesticarla en otro momento Pero tener ya la Obis Por lo menos En base, ¿sabes? Ya me da una tranquilidad De que la podemos domesticar, ¿sabéis? Y por lo menos O sea, podemos ir Haciéndolas criar poco a poco Hombre, con uno un macho Y una hembra solo Va a ser complicado hacer un Digamos, una fuente de ¿Qué hace? Estoy escalando una montaña Va a hacer una fuente Sostenible de carne, ¿no? De Obis Pero yo creo que A poco que consigamos otra hembra más Sí que lo podríamos tener Pero bueno, ya tenemos Al menos una Tengo que preparar Creo que si no me acuerdo más Se domestica con las tartas Es un también pasivo Creo que su comida preferida es la tarta Aunque podemos darle cualquiera Ahora lo miramos Lo voy a dejar en el cerco De también tranquilamente Y a la Guillacruz Le voy a dar la prime meat ¿Vale? A la prime meat A la carne normal O sea, prefiero Es mucho más valiosa Esta Obis Que la Guillacruz Os lo digo de verdad Dieres Están locos Si la Guillacruz es muy tocho Es cierto Es súper tocho La Guillacruz Y si es una auténtica bestia Mira, ahora veo A los Aurus Aquí dentro Y el otro día lo estuve buscando En fin La Guillacruz es una auténtica bestia De eso estamos todos de acuerdo Pero La Obis, tío A nivel de lo que es utilidad Es mucho más útil Que la Guillacruz Muchísimo más útil Que la Guillacruz ¿Dónde estoy yo? Vale, está ahí Está ahí mi base Vale, pues yo voy tirando para base ¿Vale? Y cuando estemos en base Volvemos Intento de domesticar la Obis Y le doméstico en la Guillacruz Que ya le tiene que faltar poco Y bien, y aquí estamos de nuevo Ya estoy al lado de mi base Vemos que le falta todavía ¿Cuánto le falta de... De Thorpor? Le queda todavía 5300 de Thorpor A nuestro la Guillacruz Podemos estar tranquilos Podemos dejar la Obis Con tranquilidad En nuestra base Hay megalodón ahí al lado Vale, no nos afecta para nada Vale, si entra un megalodón Está Fuker Porque ahí vamos El Basilosaurus Se lo va a zampar En dos hostias Eso no es un problema Pero si podemos dejar aquí ¡Eh! ¡Se ha escapado una chatina! ¿He dejado la puerta abierta? No, no he dejado la puerta ¿Cómo se ha escapado esa chatina, tíos? Vamos a dejarla ahí ¿Cómo te has escapado tú? De ahí, de... De mi granja ¿What? Vamos a ver A ver, abro esto Te suelto Ahí dentro otra vez ¡Guay! Se ha escapado, tíos Menos mal que no pasa nada La tengo súper controlada Pero vaya tela Vale ¿Será con vallas? Con lo que sepa domesticar Tenemos aquí alguna, ¿no? Creo que ha cogido esta alguna A ver Voy a entrar ¿Dónde está la Obis? Por cierto, está en medio Está quieta No hace nada Voy a probarla Porque como la que ya Creo que hace 5.000 de... Vale A ver Vamos a probar, por ejemplo, con esta Voy a probarla Vale No, no, no Solamente come la tarta, creo, ¿verdad? Sí, efectivamente Solamente come la tarta Cierto Lo primero que ha hecho es cagarse Muy bien Voy a tirar esto Y tiro esto Perfecto Voy a pongo la cantimplora otra vez Pues solamente come la tarta Vale, tengo que hacer las tartas Las tartas ya sabéis que llevan unos ingredientes Y hay que prepararlas Y ya lleva un tiempo Así que esto lo domesticaré En un siguiente episodio La debemos criar ¿Sabes? Pero hay que buscar un macho también Y eso ya sabéis Que no es nada, nada fácil Bueno, la dejamos ahí Y listo Bien, 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 bien Vamos a por ahí la guía cruz Vamos por la guía cruz Que es lo que nos lleva hoy Bueno, no, lo que nos lleva Lo que me lleva hoy Porque la verdad es que no estaba previsto Domesticarlo hoy a este Pero cuando lo hemos encontrado Al lado de base Al final, pues hemos ido por él Obviamente Y ya lo tenemos Oye, sí, por cierto Está subiendo un nivelito Bueno, a este le queda por subir Muchos niveles, ¿eh? A este le queda todavía Una barbaridad de niveles por subir Dicho sea de paso Ya, casi 300% de velocidad de movimiento Brutal Vamos a ver Prime Meat Dime que come Prime Meat Come Prime Meat Y se está domesticando Como un auténtico campeón Bueno, como un auténtico campeón Campeón, campeón Yo no sabría qué deciros Pero se está domesticando bien Que es importante Yo no sé si tengo más Prime Meat cruda Por ahí Voy a probar No sé si en el que sal tenía yo algo O... No, 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 no El tiracole El tiracole tiene Prime Meat seguro 66 Primes, tíos ¡Uuuh! Brutal ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esprinta! ¡Sí, señor! Ah, el tiracole Con el tiracole va de sobras ya Con el tiracole Con lo que tenía El tiracole ya Esto ya va de sobrísimas A domesticar Se le sobra Ahí le dejamos la 75 Fijaos Se va a domesticar el tirón La eficiencia Ha bajado un 2% Hemos perdido un nivelito Por ejemplo Un 130 más o menos 130 y algo Va a salir Un 137 ahora mismo Estaría genial Vamos Y ahí lo tenemos 136 finalmente Y nuestro La guía cruz Tío Nuestro primer La guía cruz Esto es la bomba Vale, vale, vale Vamos a hacer que nos haga follow Vente para acá Mira, mira, mira Como viene para acá Esto va a ser la bomba, tío Sí, señor A nuestro amigo Scout Aquí dentro Y vamos a probar Nuestro la guía cruz Ya para despedir El episodio de hoy Con este tamic Inesperado Que no me esperaba yo Ni de coña Y tendría que aprovechar ¿Está comiendo? ¿Qué está haciendo? Ah, vale Ah, pero tendría que ir Y coger el equipo de escuba Tengo que coger el equipo de escuba Es verdad Sin el equipo de escuba Estoy fuker ahí en el agua Así que vamos a pillar El equipo de escuba Que lo tenemos aquí Por lo menos Lo que sé Bueno, por lo menos no Lo que tengo Que es el pecho, ¿vale? O sea, el pecho La parte La parte superior Que la deje aquí Eso es Me llevo esto Y aprovecho y voy a dejar aquí Esto, 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 esto Para no llevarlo encima Y esto y esto Para no llevar peso encima Perfecto Nice, tío Si no me quedo buqueado Mejor Perfectísimo, tío Pues vamos a probar Nuestro la guía cruz Día espectacular De tamic Sí que no me lo esperaba Ni de lejos, tío O sea, el llevarme Este la guía cruz Sí que no me lo esperaba Ni de lejos Me ha hecho ilusión Tenerlo Me ofaccio un poco El pobre Luregan Me ofaccio un poco De los planes que tenía Así que es verdad Pero oye Que hemos salido ganando En general, ¿eh? O sea, no hay pega En ese aspecto Tienes algún nivelito Tienes nivelitos Ahí vemos Un nivelito gratis Y aquí tenemos Las esencias Bueno, las biotoxinas Que todavía no las he usado Al pecho Ahí, ya puta Ya podemos estar bajo agua Tranquilos Y podemos salir a liarla Apartísima O sea, recordemos Que este con la X Hace un ataque de rayo Ahí lo tenemos Que este tío destrozaba el mundo ¿Vale? Con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nuestro amigo La guía cruz Que tal nos va Otro nivel más Solamente por nadar Muy bien Esto va a ser la bomba Tíos No me lo esperaba Tenerlo ni de lejos O sea, no me lo esperaba Ni de lejos Y la verdad Que tenerlo así De gratis Ha sido la bomba Creo que lo voy a subir Creo que lo voy a hacer Una especie como destructor ¿Sabéis? De profundidades Porque la verdad Es que puede estar Bastante bien A ver No tiene la fuerza Por ejemplo Del Basilosaurus Que ignora A las Nidarias Y no sé si a las A las A las A las A las Anguilas eléctricas Las ignorará también o no Y la llevamos a las Nidarias Las Nidarias creo que este Me va a desmontar Me va a dejar tieso Voy a hacer la prueba Vamos a ver A ver Las están matando de momento Las matamos Me están dando con el gallo A mí ellas Sí, me están inutilizando A mí ellas Vamos, vamos No paran de inutilizarme Ahora mismo Me están dejando Medio buff Le he mordido a una Vamos a ver Se me va Se me va el de buff Y vuelve el de buff De nuevo O sea, no para de meterme Ese de buff Que me deja garantizado Fijaos, eh Que no puedo Y otra vez Me para de nuevo Fijaos la Nidaria Como me deja inutilizado, eh Ahí vemos La Nidaria, tíos Como me ha dejado Súper inutilizado Un segundo Una sola ni nadie, eh Voy a meter El rayaco Ahí me la cargo Perfect Y a ver si me la puedo comer Pues coger la biotoxina Más que nada Guau, lo que le cuesta muchísimo Es moverse Ahora me cuesta muchísimo Ahí estamos A ver si la puedo morder No sé por qué Sale la pantalla Como en rojo Vale La comida Se está comiendo La prime meat todavía Ahí ya está Ya no se me ha recuperado He visto un coel Por aquí El coel Vendría bien cazarlo Para buscar algo de carne Guau, ahí me he pasado Tres pueblos, tíos Ahí vamos Carne de pez Que se está comiendo las primes Las primes normalmente igual Ahí vemos un angler La verdad es que el fondo malino Está guapísimo ahora Es la bomba Como ha quedado Vamos angler Ahora angler Ahí vienen dos plesios Mira, mira los plesios Esos que vienen para acá Bueno, viene un plesio Y viene un tusoteutis Que hay He visto uno ahí Ahí vemos Ahí vamos Ahí vamos Fijaos A nosotros los he matado de una Pero vamos Casi, casi Ahí vemos otro rayaco Vamos a ver Los he destrozado No, casi, casi De falta poco Otro Entonces el teutis de momento Lo voy a ignorar por completo Lo vemos ahí al fondo ¿Lo veis? No quiero ni saber nada de él Porque Sé que me ganaría Ahora mismo Y no quiero perder La guillacruz El primer momento Que lo capturo Vamos, ahí Carne, carne Ahí lo veis Este es un nivel ¿Qué? Es un nivel 8 Tiene 3000 de vida ¿Sabéis? Si aquí el colega Tuviese más vida Me lo plantearía Pero Pero íbamos a perder Contra el tusoteutis Creo yo Es que ahora mismo Estoy Creo no Estoy segurísimo Que pierdo contra él Fijaos el aspecto De aquí Qué componente Está guapísimo Me encanta Se ve súper chulo Además como se gira el cuerpo Queda súper guapo Lo que tengo que hacer Es levearlo Hacerlo fuerte Para poderlos capturar Y sobre todo Poder capturar uno Que todavía no capturó ninguno Ningún tusoteutis Aún no he capturado Ni uno solo ¿Eh? Vamos a este megalodón Que este puede ser una presa Súper fácil Para mí De hecho viene para acá De frente Lo cual está genial Vamos Me ha cazado tío Ahora se ve mordiscos ¿Eh? O sea Ahí megalodón 16 Mordisceadito Y masticadito Vamos aquí una manta Que también bueno Pues es algo de experiencia Tampoco que sea la bomba En comparación al tusoteutis Pues no Pero Es daño 390 de daño Que tenemos ya No tenemos mucha vida En comparación a Pero oye No está nada mal Ni darias Que la vamos a ignorar De momento Ya sabéis lo que nos ha pasado antes Con 4 ni darias Puede ser un problema Podemos estar Permanentemente inutilizados Así que Vamos a intentar pasar de ellas De momento Vamos a otro megalodón El caso es que Bueno tíos Lo he dicho Yo lo voy a ir dejando aquí Hoy no me esperaba Domesticar esto Ni de lejos No estaba dentro de mis planes Y voy a ir por hacer Cría del tilacolio Y finalmente Hemos alcanzado Tenemos un lagia cruz Que estaba al lado de base Eso me ha hecho cambiar Totalmente los planes Obviamente Me ha hecho cambiar Por completo los planes Pero es que Obviamente Si lo tenemos al lado de base Tenemos que capturarlo Si o si Y una vía a otra Oye Me ha aguantado Este megalodón Me ha aguantado una Descarga Si pues me ha aguantado Una descarga No está mal Es muy fuerte Que me haya aguantado Una descarga del megalodón Dicho sea de paso Seguí subiendo damage Porque pego poco Y voy a seguir subiendo Ascendiendo Pero el caso Que bueno tíos Pues lo he dicho No hemos conseguido Un lagia cruz No salen los planes Como esperábamos Hemos cambiado los planes Pero a decir verdad Tampoco es que haya sido Mala idea Porque la verdad Que está bastante bien Ahí lo vemos Un día nuestro amigo Y es brutal Y ahí vemos otro megalodón Que viene Y me lo voy a tener Que cargar de nuevo Porque si Lo siento tío Me voy a morder el culito Y yo ahora Le pego un rayaco Ahí estamos Adiós megalodón Hasta el año que viene Oye pues ha aguantado Me meto otra más Ahora si que no Lo he dicho tíos Lo voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribidos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio